Pues es un operativo que se hizo conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México. Venía trabajando desde hace tiempo, desde el operativo que se hizo en Pepito en Peralvillo. Y ahora también estuvo con el apoyo que agradecemos enormemente de la Secretaría de Marina y son trabajos que se realizan permanentemente. Son varios operativos que se tienen trabajando conjuntamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana, junto con la Fiscalía General. También está el caso de la detención de un miembro de la Unión de Pepito, que es algo que se venía trabajando desde hace tiempo con la inteligencia federal y la inteligencia nacional. ¡Gracias!